La diana es la única que lo lleva bien, sin necesidad de estar viendo los demás ni nada. Y eso no es normal. Mira. Y mira, venga, venga a ver cómo se le ve aquí. Mira cómo se le ve esa base de ahí, ve. Más que yo así subo. No, chicle, anda que te repitan esto. Se la quitó prácticamente todo. Y ahorita si le quita ahí también. Ahí se le ve el gran parcho. Quiero ver, quiero subir. Y usted también quiera que estemos aquí afuera en este sudor también. No, porque si se... No, allá van a estar todo el día las princesas, muñecas. No, es que no somos princesas, pero si nos querían maquilladas temprano. Las muñecas allá van a estar todo el día, vean el airecito así. Ahorita allá van como por las ocho. Por las ocho van allá. Fija, esto es calor normal. Yo creo que tiene que ver la calidad del maquillaje. La calidad del maquillaje. Ayer andaba yo una base así de todo. La chicle no que pone y ella nunca le... Aunque se ve sudando. Ay, se mete el agua también a veces. Se mete el agua. Ni modo. Fíjense que cuando es un maquillaje así que va a durar bastante tiempo. Le echan un spray. Y nos echaron y nos echaron. Y nos echaron. Pero creo que esto es chafa porque ahí no le funciona. Ya no quiere nada así. Quiero ver. Déjame, dámelo quitando ya. Ya pagué. No, no le he pagado, va. Pero... Ya lo pagaste, va. No. No, diablo, ya no. No, quitátelo y hacerte tu maquillaje propio, va. Solo los ojos nos dejaste, obviamente. Echaste tu base, echaste todo y verlo. Y vamos a ver, la vamos a poner en el sol unos tres o dos horas. Ajá. A ver qué pasa. No, es que sí, no sé si es maquillaje. No, de maquillaje. No, de maquillaje. No, de maquillaje. No, sí, ya estamos sudando. Otro 45. Es que me da pena. Es que mire, ¿sabes de qué me acordé yo? ¿De qué? Cuando alguna pared está arrepellada así, vamos vos y las son. Como el de Basíbeck. ¿Cómo que va ahorita donde Acevedo? Ah, allá acaba. Allá donde Acevedo. Que vaya donde Acevedo y que le haga así. No, porque este va a recaer así. Te va a decir este cara caída. Yo tengo una base que es barata, vale como un y algo. No, es correcta la cosa. No, pero salvar las otras billas. Mejor decirle, mire, use esta base para salvar la tema. Obre, ya va tu base a vos, vaya, mire, hágame descuento 5 dólares, pero use mi base. Es cierto, puede ser. ¿Cuándo vale una base que te va a descontar con un color? Es que todo lo ha salido. Miren, este bicho también estaba exigiendo que quería que les quedara el traje como estaba el modelo. Y donde están los músculos, pues, pam. Miren, se pidieron, miren. Es que es difícil. No, pero, miren, se tiene problemas, ¿sabes por qué? Porque muchas dices dicen, ¿por qué el vestido no queda bien si no tenemos el cuerpo? Es que machista, ¿sabes que andaba enseñando que quedara igual que el modelo? Y de retache no tenía todas las tallas en la tienda. Y nos dicen que quiere que quiera que quiera que quiera. Y ponemos al sugar y la foto. No, me digito, me digito. O ponés a hermano, a no a la estatura, está gordito y todo. Y la foto es alto, delgadito, jornito. Así con músculo. No, me digito, guarde. No, pero este muchacho de la foto estaba joven, no viejito. No, pero ahorita cero canas, ¿ok? Así que no me digan, mi. Cero canas, ¿teniste? Cero canas. Ah, pero es que eso no, canas. Viejo, todavía hay canas. No se lo pintó bien, viejo. Son pelos amaritos. No, 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 no. Es que? Mira, mira, de ahí delgado y grueso. Ya le voy a decir a Elvis, vas a ver oíste. Viejo. ayer no deje que me quitará la ceja bien porque ayer guarde sí 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 porque estamos pagando no pero eso no viene de ser preocupante viejo ese es preocupante si es preocupante es preocupante imagínense llevamos una cargada que tenemos que aquí todo el maquillado va a quedar en la camisa no de aquí de aquí hombre de aquí no pero no hay el y no es que recuerden que la mayoría de hoy y tomó ya sea y cuando el poro el poro no dios mío qué hacemos es cierto y trata bien y trata de salir el sudor y no puede con esa base entonces también se le cortó el animal y la mire a quien también le ha cortado a la ale de este lado de aquí vaya la aquí la tarima ya está bien bien la decoración la tacha fa sí está diferente yo la hice viejo si yo la hice con el chelito no pero si tuvieramos todas las cosas como solo para agarrar fuera muy diferente también porque aquí hay diferentes colores opciones y todo eso no porque hubiéramos hecho porque quería hacer quería hacer el otro quería hacer el otro cuadro que va que va a sí mire un cuadro como cual así y que fueran otras hasta pero más larguita a la mitad de los blancos y los celestes la imaginación es imaginación como dunda muchas cosas buenas a veces pero con una que hagamos la regamos pero por rato si me cae mal o sea que lo que te estuvo diciendo de la mona eran celos diablo y porque lo que el diablo dijo yo me dije también cuando miraba la nadie le pone nerviosa siempre serán ayer y serán ayer y serán ayer y que vos tenés los gustos de la mona o sea no te gusta la mona 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 pero la mona bien bonita porque no te gusta la mona ya otra yo ando en la familia ya java y está pues sí entonces cuando vuelve a la mayel y ella se pone nerviosa y ahora está diciendo a mí el diablo me gusta yo traduzco hija yo traduzco tiempo rato pero por rato me cae más porque hace cosas que si me cae más por ejemplo pero cuando cuando o sea cuando es de la mente va así te tira la onda te tira la onda no 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 le dije yo va, nadie le dijo yo, le dije yo, yo vas a ser el lunes, le dije yo, nada, me dijo, así va, si otra persona hubiera dicho, no, fíjate que estamos, ya que va, yo solo te cortaba porque ya sabes por mi va, va, mira, si, que te parece si, lo vamos desde el domingo le dijo, te quedamos allá le dijo yo, me quedo allá le dijo, y salimos el lunes le dijo, y Intelligence yo la vara死ban,ichten jajaja vos quedas allá y yo allá dijo si mismo a haul향, contra chase calles un poquito así va a simular un poquito entonces me dijo ella no te dijo no de un solo medio medio una vida te dijo aquí a la mayela ella pues si a mí no obviamente y yo le dije nada porque no iba a hacer nada pero mira desde el momento como te pregunta que va a ser lunes porque te va a decir yo solo salgamos y metemos conociendo al diablo cree que él no te va a decir lo que te dijo todo modos allá por eso por eso es que se no entiende va el que callada estaba en el gringo en el link ¡Gracias!